Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. Santa Juana Francisca de Chantal. Santa Juana Francisca Premiop nació en Dijon, Francia, el 23 de enero de 1572, nueve años después de finalizado el concilio de Trento. De familia noble, se casó a los 21 años y tuvo seis hijos. Cuando enviudó, su suegro la obligó a vivir en su castillo. Bajo la dirección de San Francisco de Sales, fundó la orden de la visitación de Agnesi en el año 1610. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros, la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en manos del Señor. Le pedimos que perdone como siempre nuestros pecados. Señor, nos purifique de todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma a nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tuyos, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Señor, yo obraré contigo como tú has obrado, que despreciaste el juramento imprecatorio, quebrantando la alianza. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo en los días de tu juventud, y estableceré para ti una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sentirás avergonzada. Cuando yo tomé a tus hermanas, a las mayores y a las menores que tú, y te las dé como hijas, sin que ellas participen de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo, y tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y para que en tu confusión no te atrevas a abrir la boca, cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se ha apartado tu ira y me has consolado. Se ha apartado tu ira y me has consolado. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Se ha apartado tu ira y me has consolado. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen que sublime es su nombre. Se ha apartado tu ira y me has consolado. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Se ha apartado tu ira y me has consolado. Gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron Entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo El que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra cometa adulterio. Sus discípulos le dijeron Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Jesús les respondió No todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, es tan interesante hoy en este día reflexionar el Evangelio de San Mateo. Ciertamente, Sobre todo en una sociedad que actualmente todo lo que significa la cuestión del divorcio parece que se pone al tapete. Se llevando a, justamente, Monseñor Ortiz, en una oportunidad de feliz memoria, Monseñor Zacarías Ortiz comentaba y decía, justamente, que actualmente, decía nosotros tenemos más divorcios anualmente que matrimonios en nuestra sociedad. O sea, matrimonios mirando del sentido de la Iglesia, de lo que significa el sacramento como tal. Aquí el Señor, ciertamente, nos está llamando a la unidad. Nos está llamando a la formación de la comunidad. Upeaná, cojina, alleva, lañandiyar, añandemboeseja, aiseñande. ¿Para qué sirve? O, ¿cómo tenemos que entender un sacramento? Y en este caso, un sacramento tan importante para nosotros porque es la base, decimos nosotros siempre, de toda sociedad. La base de toda comunidad, es decir, la base de toda iglesia. Porque iglesia quiere decir el ateguazú, la comunidad. Si nosotros queremos el amor, si queremos transmitir valores, si nosotros queremos transmitir elementos positivos para una sociedad, para que pueda crecer bien, queridos amigos, sí o sí. Esto es importante, esto es sine qua non. Y esto nosotros lo sabemos, lo sabemos por experiencia, lo sabemos por lo que vemos, por lo que observamos, queridos amigos. Y yo, ciertamente, que muy poco, todavía son 28 años de sacerdocio. Una isla, puedo decir, como muchos otros sacerdotes, obispos, que tienen tanta experiencia y tan rica experiencia de haber acompañado y siguen acompañando a matrimonios o hermanos nuestros en su caminar de este sacramento tan lindo. Cuántas dificultades, cuántos problemas, pero sobre todo, cómo después nosotros vemos las consecuencias y los efectos. Si una familia no camina bien, si una familia no se forma desde el amor del Señor, si una familia, entonces, no va caminando por los senderos que nos propone el Señor. Aquí estamos escuchando, ¿verdad?, de la situación, que le pregunte, ¿cómo es esto? Pedro, voy a, yo, por lo tanto, yo decía, sí, señor, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y yo, y, Pedro, como diciendo, esto es bastante difícil, señor, lo que tú nos pides. ¿Por qué? Porque justamente, queridos hermanos, el sacramentum, de por sí en latín, quiere decir lo que se ve, el signo visible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que transmitir? Veamos los sacramentum. Todos los sacramentos, por lo tanto, son signos visibles, que nos transmiten y que nos dan un mensaje, y que nos hacen vivir justamente estos valores que nos proponen estos sacramentos como tal. La Iglesia tiene siete sacramentos, pero de una manera también que nos hace entender que aquí está la plenitud de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, con el bautismo, el nacimiento en la comunidad, el entrar y el pertenecer a un grupo humano que ama, que quiere, que se compromete, hasta el último momento en el cual se despide, ¿verdad?, del mundo, se despide la vida de los hermanos de la comunidad, la unción, ¿verdad?, de los enfermos. Bueno, abarca entonces toda la vida. Opea es que dice las siete sacramentos, ¿verdad?, pero aquí, cuando llegamos al sacramento del matrimonio, del que hoy nos está hablando el Evangelio, que tenemos que cuidar mucho, es en primer lugar porque es aquí, donde Matrix Nomos, la ley de la vida, dice Opea. Matrimonio que dice Opea. El útero materno, Matrix, es el lugar donde nace la vida, donde se gesta el hombre, donde gestamos nuestra humanidad, queridos amigos. Y entonces hay una ley del cuidado de la vida. Esto es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Y entonces, si desde aquí estamos mirando, vamos a comprometernos seriamente, pero nos estamos comprometiendo con la vida. Nos estamos comprometiendo a lo que está viniendo y lo que Dios nos está ofreciendo. Dios que nos está regalando la misma vida, queridos hermanos. Y entonces, por eso, esta obligación, o por eso, este pedido tan importante del cuidado de la vida. Entonces, no es lícito, dice, ¿por qué? Y porque nosotros con esto, con una irresponsabilidad nuestra, lo que estamos haciendo es, estamos matando la vida. Pero matar la vida significa no darle la plena felicidad que necesita un hijo, no dar la plena felicidad incluso a nuestro relacionamiento en comunidad. Y nosotros sabemos muy bien que después, cuando comienzan los problemas de falta de entendimiento en las familias, con los hijos, en la misma sociedad, creamos muchos problemas. Como educador, yo les puedo decir, estando en colegios, etc., mala y problemático, mala, problema, oberú, a la colegio, a la escuela. Y justamente, todos estos niños que son abandonados, ¿por qué? Porque sus padres, entonces, nunca se entendieron, pensaron que la cosa va así, pero después, eso crea problemas siempre dentro de una comunidad. Por eso es que la palabra de Dios es tan certera, ¿verdad? La palabra de Dios no te habla por hablar simplemente, sino que sobre esa experiencia y esa observación. Y por eso es que nos dice el Señor, no es lícito verdaderamente hacer sufrir a los demás. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que mirar porque la comunidad tiene que caminar con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos nosotros los responsables de que nuestra comunidad, que nuestra iglesia, que nuestra familia, que nuestro matrimonio funcione bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada petición respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que promueva con fuerza la vida matrimonial entre varón y mujer, con los principios evangélicos, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades nacionales, para que defiendan la institucionalidad del matrimonio y sus derechos, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los matrimonios, para que fomenten la fraternidad y la fidelidad mutua, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las corrientes ideológicas, sino más bien afianzar en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, que te sirvamos de corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Oh, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la, Danos paz, Danos la paz. Queridos hermanos, Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos somos nosotros, Los invitados, A la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, Y la sangre de Cristo, Nos guarden a todos, Para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual, Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente presente, En el santísimo sacramento del altar, Te amo sobre todas las cosas, Y deseo recibirte en mi alma, No pudiendo hacerlo ahora, Sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón, Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo, Y me uno del todo a ti, Señor, No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, Ven al altar, Dios es comida, Que se nos da, Ven, Ven al altar, Dios es comida que se nos ha Oración final Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Señora, Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora, Reina de los Cielos Y enséñanos a evangelizar Cada mañana al despertar Junto contigo quiero orar Viviendo para este mundo Viviendo para este mundo Alegría, amor y paz Señora, Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora, Reina de los Cielos Enséñanos a evangelizar Señora, Virgen del Rosario Señora, Virgen del Rosario Gracias por ver el video.